¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se ingente el equipo de Juárez en contra de los Dorados de Sinaloa. Pega tu buen like si crees que a Juárez le ganará a los Dorados de Sinaloa. Y quédate hasta el final de este video, crack. Te diría cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, un pequeño análisis de cómo es que llegan los Dorados y cómo es que llega el Juárez previo a este gran partido. Bueno gente, luego de no hacerse daño a Dorados y Juárez en el partido de ida, los Dorados deberán arriesgar un poco si es que quieren avanzar hasta la siguiente ronda. Por su parte, el equipo de Bravos, después de algunas inconsistencias a lo largo del torneo pasado y al inicio de este, por fin lograron adaptarse y por fin llevan un paso regular a lo largo del torneo. Ya que la jornada pasada empataron ante Monterrey y la antepasada le ganaron a las Águilas de la América. Y bueno amigos, el partido entre Bravos y Dorados podrá seguirlo a través de la señal en vivo de ESPN. O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de Facebook. Y bueno amigos, si hemos llegado al final de este video, si te sirvió, si te gustó, no olvides pegar tu buen like. Nos vemos para el siguiente video.